pasando a otros hechos, la familia de los deportistas que fueron arrollados en las últimas horas en la calle Novena, pues, piden a las autoridades que abonden en esta investigación del vehículo que los arrolló, y eso fue lo que nos dijeron. Que nos ayuden a encontrar la persona por la trayectoria, sabemos que él cogió por toda la carrera 27 a salir a la autopista, hay unos taxistas que dicen que lo persiguieron hasta la 80, pero no me los he podido contactar, a ver si de pronto ellos tienen más características del vehículo, o nos pueden dar una luz más del vehículo. Era un Kia negro, el parabrisas del carro queda astillado, uno de los retrovisores lo encontramos ahí por el sitio del accidente.